Hola Oldtubers, hace unos días un miembro de la comunidad me recordó una de las deudas que tengo con vosotros. Me dijo que ya era hora de que pusiéramos una segunda parte en el canal de esa historia de los cómics de la King Feature Syndicate. Bueno, para aquellos que estéis despistados y no hayáis visto el vídeo que ya lleva en nuestro canal unos cuantos meses, la King Feature Syndicate era una organización que agrupaba los cómics de los periódicos de William Randolph Hearst. En aquel entonces, hablo de principios del siglo pasado, era muy común que las propias compañías periodísticas tuvieran su syndicate de cómics y que estos cómics aparecieran en los periódicos. Puede parecer una cuestión menor, pero hay que recordar que en Estados Unidos el cómic nació en los periódicos. Desde finales del siglo XIX hasta mediados, un poco pasados, años 60-70 del siglo XX, los cómics estadounidenses más importantes estaban justamente en los periódicos, incluyendo algunos que no eran las típicas diarias, como por ejemplo The Spirit. Pero desde el comienzo ya había auténticas estrellas que hacían que los periódicos vendieran más, desde Yellow Kid a Crazy Cat pasando por Little Nemo. Cada una de estas obras eran auténticas maravillas del cómic, que hoy quizá están un poco olvidadas, pero que hicieron historia y que acostumbraron a varias generaciones a disfrutar del cómic. Después, ya en los años 20, empezaron las historias más o menos realistas. Se llamaban cómics justamente porque teóricamente eran cuestiones cómicas las que aparecían en los periódicos, pero poco a poco fueron apareciendo las historias realistas, policiacas, de ciencia ficción, de aventuras en general, y ahí es donde fundamentalmente funciona la King Future Syndicate. Bueno, en ese primer vídeo que hicimos hace algunas semanas, bueno, algunos meses en realidad, ya hablábamos de las tres principales creaciones de este Syndicate. Eran el fantasma, también conocido como el hombre enmascarado, Flash Gordon, también conocido como Roldán el temerario, y sobre todo el príncipe valiente. Estas son las tres figuras más importantes, pero hay un montón de ellas, de las que vamos a hablar hoy, que tienen también su gran importancia y, desde luego, su interés como material a disfrutar todavía hoy. Hay que recordar que, por ejemplo, Flash Gordon terminó ya su trayectoria, desapareció de los periódicos, pero todavía el fantasma y el príncipe valiente continúan ahí. Es verdad que no en sus mejores momentos, es verdad que ahora mismo el fantasma es absolutamente irrelevante y el príncipe valiente un poco menos, pero tampoco es la figura de antaño, y el resto poco a poco han ido desapareciendo, porque ya las tiras cómicas, las tiras de cómic en los periódicos, no son lo que eran antes. Vamos ya con nuestra selección de personajes. Y la verdad es que todos ellos están muy relacionados con esos otros de los que ya hemos hablado. Por ejemplo, Mandrake el Mago. Mandrake el Mago es una creación de Lee Folk que creó en 1936 ese mencionado fantasma. Bueno, pues dos años antes había creado este personaje misterioso, maravilloso, capaz de hacer auténticas virguerías con la mente, convencía a sus enemigos de que las armas eran de goma, de que aparecían monstruos terribles acechándoles, estaba dotado del don de la invisibilidad, dicen incluso que podía volar. Era un personaje curioso que llevaba un sombrero de copa, un traje y una capa roja por dentro y negra por fuera, y a la hora de cubrir el cuello, pues era el broche de la capa quien cubría esto. Dicen que se inspiró en un personaje real, un mago de verdad, de los que iban por los diferentes locales haciendo trucos de magia, que se llamaba León Giglio. De hecho, este personaje llegó incluso a cambiar su nombre tiempo más tarde y pasó a llamarse León Mandrake, y más tarde simplemente Mandrake. ¿Está basado el personaje en este otro individuo? Pues la verdad es que no lo sabemos, pero hay algún detalle que nos hace pensar que verdaderamente es así. Porque, por ejemplo, León Giglio llevaba una compañera que se llamaba Narda, y justamente Narda es el nombre que tiene el personaje de la compañera de Mandrake el mago. Fundamentalmente, el equipo son tres, es decir, Mandrake el mago, un personaje bastante misterioso, del que no sabemos demasiado, aunque sus relaciones familiares son muy complejas. Después, Narda, que es la princesa de Kobrit, y que va acompañando al mago, porque el amor ya se sabe que es así. Pero todavía más curioso, Lodhar, que es un enorme negro, que según parece es el príncipe de las siete naciones, siete naciones africanas reunidas, sobre las que mandaría este hombre, y que abandona todo por seguir a Mandrake, porque es mucho más emocionante vivir las aventuras en estas condiciones que reinar en un reino que vete tú a saber si es un sitio muy aburrido. Recuerdo que estamos en los años 30, que el colonialismo por aquel entonces estaba perfectamente metido dentro de la sociedad, y que este tipo de cosas no asombraban absolutamente a nadie. A partir de los años 60, la cosa va a cambiar un poquito, y los personajes se van a hacer más contemporáneos. De hecho, el bueno de Mandrake construye Shanadu. Shanadu es el palacio aquel que construyó Kublai Kain, según el poema de Coleridge, pero también es la mansión de Charles Foster Kane, en la película de Orson Welles, Ciudadano Kane, y también es la discoteca de finales de los 80, donde bailaban Olivia Newton, John y Jen Kelly. Es, en definitiva, un territorio mítico. Bueno, pues aquí se concreta, en este lugar, donde tienen sus momentos de reposo, nuestros héroes y en los ratos libres, pues se enfrentan a personajes verdaderamente curiosos. Otro personaje verdaderamente sorprendente es Hoho, que es el chef de la mansión de Shanadu, pero al mismo tiempo es el jefe de una organización llamada Interintel. En los años 60, la influencia de James Bond se hizo patente en todo y casi todas las cosas giraron hacia el mundo de los agentes secretos. Mandrake no será una excepción dentro de la King Feature Syndicate y se convertirá también en un agente secreto en los años 60 al servicio de esta Interintel, que dirige, curiosamente, su cocinero. Bueno, este tipo de cosas, cuestiones extravagantes que se hacen en los cómics. Además, ¿quiénes estaban por ahí? Pues, sin duda alguna, el mayor enemigo de Mandrake es el Cobra, que es un personaje bastante siniestro que ya desde los años 30 le crea problemas. El Eliminador, que es otro personaje peligroso. Tenemos a Derek, que es el mellizo de Mandrake. Mandrake tiene, al parecer, varios familiares. Familiares que van apareciendo a lo largo de los años. Uno de ellos era este Derek, que es el malo de la película. Luego tenemos el camello de barro, el mono de latón, Alina, que es otra, Alina la hechicera, que pelea con Mandrake. Y una organización, pues a cualquier organización de los buenos, como sería Interintel, tiene que oponerse a una organización de los malos, como es Spectra, ¿no? Bueno, pues aquí sería la organización 8. Y en medio de todo esto, pues tenemos a Teron, que es el padre de Mandrake, que es algo así como el rey del dominio de la mente, que tiene un cristal con el que puede hacer auténticas maravillas. Tenemos a Karma, la novia de Lothar, que también aparece por allí. Un hermano de Mandrake, que se llama Luev. Y además de todo esto, incluso aparece el emperador de la galaxia. Para que veáis que las aventuras de Mandrake no conocen fronteras y se enfrentan a malos de todo tipo. Bueno, la historia, la verdad es que va discurriendo. A partir de los años 60, cae en una zona de aburrimiento. Lee Falk muere en el año 99. Y la verdad es que dura muy poco más la serie, porque en el año 2002 ya desaparece la plancha dominical y varios años más tarde, en el 13, desaparece la tira diaria. Desaparece de manera abrupta, sin terminar la aventura. De repente un día dejó de aparecer. Lo curioso es que días más tarde empezarán a recuperarse historias de los 90 y en algunos periódicos de Estados Unidos todavía se mantienen esas reediciones de los años 90. Bueno, hemos hablado de Lee Falk. Lee Falk era, en principio, el guionista y dibujante de la serie. Pero pronto descubrió que no podía, que no era capaz de hacerlo. Y nada, en unas pocas semanas contrató a Phil Davis, que estuvo trabajando para él durante 30 años, hasta el año 64. Y después fue Fred Fredericks quien se ocupó de dibujarlo en un estilo muy semejante. Bueno, aventuras para todos los gustos, maravillosas, con enemigos exóticos en lugares fantásticos y que, aunque se han quedado un poquito viejas, pues tienen cierto encanto. Vamos ahora con otro de esos personajes que hicieron historia en su momento y que ahora está siendo recuperado por diferentes editoriales porque se considera una de las tiras de periódico, tiras de cómics en periódico, que más ha significado. En parte porque era una evolución importante. Esta es una serie que empieza tarde, tal y como lo entendemos en las series principales de la King. Empezaron en los años 30, esta empieza en los años 40. Y porque también fue una serie muy particular que jamás tuvo una página dominical. Simplemente trabajó la tira diaria. Y luego también está muy relacionada con su autor. Su autor es nada menos que Ale Raimond. Ale Raimond es el creador de Flash Gordon, de Jim de la jungla y del agente secreto X9, del que hablaremos dentro de muy pocos minutos. Eso en los años 30. Pero él se cansó, durante la Segunda Guerra Mundial estuvo en el ejército y cuando volvió, en 1945, tuvo la idea de crear un detective. Un personaje ya estaba habituado con el agente secreto X9 a hacer historias de gánsters y de policías. Y así creó, en 1946, el personaje de Rip Kirby. Remington Kirby, conocido como Rip Kirby. Que es un detective que se sale bastante de los moldes en el sentido de que vive sus aventuras en la alta sociedad fundamentalmente neoyorquina, estadounidense en general, enfrentándose, sin embargo, a malvados de terrible constitución como, por ejemplo, Mangler el triturador en enfrentamientos de los que siempre sale airoso. Pero la verdad es que es una tira curiosa que tiene mitad de cuestión policiaca, de cuestión de novela negra, podríamos decir, y mitad de relaciones románticas del personaje. El protagonista nace en una tira en la que se despereza tranquilamente mientras su ballet, como llaman en la serie, o sea, su mayordomo, recoge un periódico en el que se hacen eco del retorno del famoso detective Rip Kirby. En ese momento oyen un disparo y ahí termina la primera tira. En la segunda abren la puerta y una bella mujer aparece muerta en brazos de Rip Kirby y a partir de ahí se desata, por supuesto, la investigación. El personaje es un tipo elegante, culto, es un personaje que va al teatro, que lee libros, que toca el piano, es un individuo que ya, desde el punto de vista de la estética, tiene unas gafas que ahora llamaríamos de gafapastas, pero que bueno, que entonces daban un cierto aire intelectual. Es un tipo fornido porque se preocupa de ir al gimnasio y mover sus músculos y tiene una novia que se llama Honey Dorian que siempre está ahí para hacer un poco de personaje secundario, muy secundario, porque en realidad a Rip Kirby le atraen los personajes un poco más peligrosos como Pagan Lee, también conocida como Madelon, toma ya nombres los que se ponían a los personajes. Bueno, además de todo esto, digamos que Raymond empieza a trabajar con sus propias ideas, pero pronto necesita que le ayuden los miembros del Syndicate, como por ejemplo Wargreen y el mismísimo Stan Drake, del que es muy amigo, le da algunas ideas para que vaya adelante con su historia. Y así, entre una cosa y otra, completa 10 años de historias que la verdad es que son muy interesantes, aunque un poco repetitivas, pero que nos muestran a veces formas narrativas diferentes. El autor no se cree en la obligación de hacer como casi todos, resumir en la primera viñeta qué es lo que va ocurriendo en la serie y hacer un clickhanger en la cuarta o en la tercera, que vienen a ser más o menos las viñetas que ocupan las tiras diarias. Él simplemente va con una narración mantenida y el que no sepa de qué viene pues se fastidia y tiene que seguir leyendo las historias. Y la verdad es que el resultado es un corpus de cómic verdaderamente interesante. Pero en 1956 ocurre una tremenda desgracia y es que Ale Raimond que viaja en compañía de Stan Drake, su amigo Stan Drake y autor del corazón de Julieta Jones del que hablaremos dentro de un ratito, tienen un terrible accidente en el que Ale Raimond muere. Stan Drake queda herido, iban en el coche de Stan Drake pero lo conducía Ale Raimond. Y a partir de ese momento las cosas se tuercen bastante para la historia de Rick Kirby aunque consiguen un dibujante que la verdad está muy a la altura, no es tan bueno como Ale Raimond, no tiene esas ideas creativas pero poco a poco se va haciendo con el personaje y va funcionando bastante bien. Se llama John Prentice y él va a manejar la serie hasta 1999 en que la serie termina por agotamiento simplemente porque ya nadie la contrataba. Estas cosas son dependientes siempre del dinero y depende de los periódicos que te contraten la serie para que ésta siga adelante o no. Se ha dado caso de que había alguna serie que en un momento determinado tenía un único periódico que la publicaba y eso por supuesto es algo que no podrían los sindicates mantener adelante. Bueno, el personaje principal es Rick Kirby y su novia Honey Doran está un poco ya como decíamos para cubrir el expediente de la novia abnegada y entregada pero luego tenemos personajes como el ya mencionado Mangler el Triturador o Dedos Moray o Silky Slow o Priscilla Blick o bueno pues un montón de personajes que cubren el expediente de los malos que son gente torva gente que siempre está planeando alguna maldad y además de todo esto pues hay otro montón de secundarios que componen más o menos la historia y el ambiente en el que se mueve el bueno de Rick Kirby. está teniendo lugar una reposición de estos materiales algunos con muy buenas reproducciones y si tenéis la oportunidad aunque algunas de estas ediciones son bastante caras no estaría mal que las disfrutaréis. Y vamos con el tercero de nuestros protagonistas que no es otro que un boxeador llamado Big Ben Bolt que es obra de John Colin Murphy que es un dibujante que da muy bien para este tipo de personaje porque es una historia de boxeo el boxeo en el año 50 que es cuando nace el personaje está muy metido dentro del espíritu de los Estados Unidos de hecho se hacen películas de gran interés de hecho el boxeo es uno de los deportes que mejores películas han dado a la historia del cine y son conocidas las películas como campeón del año 32 recordaréis que en Barton Fink al protagonista le encargan escribir el guión para una película de boxeo con Wallace Beery de protagonista bueno pues no es de extrañar que en el año 50 nazca Big Ben Bolt y que en los años 50 también se hagan películas como Más dura será la caída El ídolo de barro Marcado por el odio un montón de películas de boxeo y después tiempo más tarde por supuesto Toro salvaje y un montón de películas más bueno Big Ben Bolt es el típico personaje ingenuo bienintencionado buen chico fuerte fuerte muy fuerte y muy dispuesto a no dejarse tirar a la luna y pelear hasta donde sea y tiene un compañero que que le cuida y que es su entrenador y los dos justamente van viviendo aventuras diferentes tratan de comprarle pues todos entre hijos habituales del mundo del boxeo por supuesto es un mundo bastante restrictivo y para no repetirse poco a poco el personaje va evolucionando hacia otros trabajos por ejemplo ejerce periodista también se ve metido en el mundo de Lampa por eso que decíamos antes de las compras de los combates y todo esto pero la verdad es que el personaje deja de tener interés muy pronto porque en el año 78 el personaje desaparece hay una circunstancia clave en el año 71 Harold Foster deja de dibujar y de crear el príncipe valiente y entonces alguien tiene la peregrina idea de encargar a John Cullen Murphy la continuación del príncipe valiente para mí una de las peores decisiones que se han tomado jamás en el mundo del cómic porque John Cullen Murphy que estaba muy bien en Big Ben Bolt no es un dibujante adecuado para el príncipe valiente pero ellos lo decidieron y la verdad es que el hombre estuvo 30 años haciendo las planchas del príncipe valiente bueno pues para sustituirle contrataron a alguien que no supo aguantar el tirón y en el año 78 la plancha terminó la plancha no la tira diaria terminó pero además terminó de una manera verdaderamente curiosa matando al protagonista matándolo en un atentado cuando va a recibir el premio nobel de no sé qué y eso verdaderamente es algo que no ha ocurrido generalmente en las tiras de cómics que el héroe muera en el último episodio pero sobre todo que también esa aventura no se aclarara nunca que terminara abruptamente que desapareciera de los periódicos y que no se supiera más en fin cosas de los cómics vamos ahora con otra de las tiras gloriosas de la King Fiatur Syndicates la titulada Johnny Husser también conocido en algunos lugares de habla hispana como Juan el Intrépido la verdad es que es un personaje verdaderamente curioso que nace de diferentes circunstancias su autor su autor completo Frank Robbins es decir el guionista y dibujante de la serie había estado trabajando en los años 30 en diferentes series para ayudar a los autores de determinadas historias ¿no? bueno pero en el año 39 a este hombre le encargan hacer la serie Scorchy Smith que había alcanzado cotas de gran popularidad a cargo de Noel Seacrest y otros autores no habían estado a la altura y entonces le dijeron a Robbins que se hiciera cargo de él el personaje de Scorchy Smith nace como un aventurero piloto casi casi podríamos decir que el piloto en los años 30 y 40 gracias a películas como Solo los ángeles tienen alas por ejemplo que es del año 41 se habían convertido en los héroes más representativos del panorama estadounidense junto con el boxeador casi podríamos decir bueno pues ahí está Scorchy Smith con sus aventuras y este hombre rápidamente fue considerado para historias mucho más interesantes por aquel entonces el agente secreto X9 del que hablaremos a continuación estaba en un momento de impas y le propusieron al bueno de Frank Robbins hablamos de los años 40 que siguiera él con las aventuras pero a él no le convencía demasiado él prefería definitivamente crear su propio personaje y así en el año 44 exactamente el 5 de junio del 44 la fecha es importante porque el día siguiente sería el día más largo el día del desembarco de los aliados en Normandía lo cual lo convierte en algo verdaderamente curioso el hecho de que justamente apareciera la primera tira en el día anterior crea su personaje Johnny Hazard y ¿dónde aparece Johnny Hazard? Johnny Hazard aparece en un campo de prisioneros es un piloto aliado un piloto estadounidense que ha caído prisionero de los alemanes y que está preparando su fuga en su primera tira está justamente pensando en que hay allí unos aviones y que con un par de amigos que tiene en el campo puede conseguirlos y escaparse de allí y así entra directamente en la guerra y durante el primer año está más o menos relacionado con los asuntos de la segunda guerra mundial justo hasta que termina esta en el año 1945 y allí va el bueno de Frank Robbins dándolo todo y puliendo cada día un poquito más su dibujo y creando historias interesantes a mitad de camino también como es habitual en el mundo de los cómics de la anécdota divertida porque siempre en estas historias parece que si no hay un poquito de humor la cosa no funciona y también por supuesto algunas cuestiones románticas en principio representadas por una reportera llamada Brandy a la que tiene que cuidar en un determinado momento acompañar en una misión difícil bueno las historias del personaje en principio están relacionadas con el ejército pero en los años 50 y después de la guerra de Corea las cosas ya empiezan a derivar hacia otros territorios y nuestro héroe se apunta más a la aviación civil tipo solo los ángeles tienen alas que a la aviación militar y así está durante un tiempo trabajando en territorios exóticos fundamentalmente Asia también un poco África viviendo historias pues esas historias de aventuras que siempre son tan atractivas y tan apabullantes la verdad es que Robbins debe sin duda alguna bastante a la imagen de Milton Caniff que es la gran estrella del cómic de aquellas fechas no trabajará para la King Feature Syndicates pero sí trabajará para otros sindicatos primero con Terry y los piratas y después con Steve Canyon que por cierto Steve Canyon debe bastante a Johnny Hazard porque también es un piloto y sus aventuras más o menos están en la línea de lo que hace Johnny Hazard pero bueno esas son otras historias de las que no vamos a hablar y así llegamos a los años 60 en la que todo como decíamos antes queda impregnado por el asunto James Bond y nuestro héroe se ve metido en una organización que combate a los espías y eso le permite llevar otra vez sus aventuras por diferentes lugares del mundo más europeo que en años anteriores el norte de África en lugares donde puede aparecer espías grupos malvados que quieren dominar la tierra y cosas por el estilo bueno la verdad es que esta historia de Johnny Hazard durante mucho tiempo va a seguir adelante aunque con el paso del tiempo va a empezar a mostrar cierto cansancio pero ese cansancio se debe fundamentalmente a que en el año 68 Frank Robbins entra en contacto con el mundo de las compañías de superhéroes y así se pone a trabajar por ejemplo para la DC y trabaja para personajes como Superboy o Batman está bien en Batman pero sobre todo está bien en The Shadow que es un personaje misterioso al que el tipo de sombras que utiliza Frank Robbins le viene muy bien y después entra en contacto con la Marvel para quien trabajará en Capitán América en Power Man y sobre todo en una serie muy curiosa que hoy es objeto de culto porque apenas nadie tiene esos ejemplares que es la mosca humana que es un poco la obra más personal de Robbins en Marvel y terminará haciendo un trabajo para la tumba de Drácula en el año 79 y eso es lo último que va a hacer en el mundo del cómic porque a partir de ahí se retira a México y vivirá de la pintura y de otras actividades que son las que en ese momento parecen gustarle más es un personaje que ha ido incorporando a lo largo de la historia de las aventuras de Johnny Hazard cosas que ocurrían en la realidad por ejemplo aparece un cuarteto musical que en la traducción original de los años 60 se llamaban Los Sambito por los del baile de Sambito y que evidentemente recordaban a los Beatles bueno esa es la historia de Johnny Hazard quiero deciros que ahora mismo hay una reedición de todas sus aventuras en este momento se ha acabado ya la reproducción de las tiras diarias y han comenzado ya la reproducción de las páginas dominicales porque hay que tener en cuenta que Frank Robbins hacía guión dibujo de las tiras diarias y de las páginas dominicales o sea era un tío muy bueno y además muy trabajador y nos vamos ahora con un personaje más o menos cercano que se llama Agente Secreto X9 que nace como competencia a otro personaje que se llama Dick Tracy Dick Tracy es una obra de Chester Gaul que tiene un dibujo todavía bastante caricaturesco no es muy realista pero las historias sí son muy de hard-boiled muy de tipos duros disparando y matando gente bueno pues el Agente Secreto X9 es la respuesta de la King Feature Syndicate a este otro trabajo llaman nada menos que a Daciel Hamed para que se encargue de los guiones y encargan a Ale Raimon que todavía no ha empezado a dibujar estamos hablando del año 34 no ha empezado a dibujar Flash Gordon ni Jungle Jim y entonces los dos hacen un buen equipo pero la verdad es que dura poco el equipo en principio porque Hamed solo hace los guiones de la primera aventura y luego le hace sugerencias a Ale Raimon para que vaya dibujando y creando la historia no obstante a Daciel Hamed lo despiden porque incluso tiene una visita del FBI porque pensaban que ese primer episodio de Agente Secreto X9 venía a contar algunos secretos comprometedores para los servicios especiales de los estadounidenses y como Daciel Hamed había sido siempre un significado izquierdista pues la compañía aprovechó para despedirle entra después Leslie Carteris que es también conocido como el autor de El Santo Simon Templar y durante un tiempo están trabajando en común pero Raimon no puede con ese volumen de trabajo deja al Agente Secreto X9 y este pasa a manos de Charles Flanders y después de Austin Briggs de Mel Graff y de Al Williamson por mencionar simplemente algunos de los de la gente que funciona por aquí la evolución del personaje es muy clara en principio es un tipo vengador que trata de acabar con los malos porque ellos mataron a su familia pero con el paso del tiempo el personaje va evolucionando y convirtiéndose en otra cosa incluso la denominación va cambiando de entrada era el Agente Secreto X9 luego será Phil Corrigan luego será Corrigan Agente Secreto así durante los años 60 en que el personaje es un calco de James Bond otra vez y durante mucho tiempo va funcionando en ese sentido y aguanta pues lo que puede aguantar hasta el año 99 en que sus aventuras terminan por agotamiento y porque su tiempo ha pasado y ya los Agentes Secretos no son tan populares como en los viejos tiempos otro de los personajes históricos que merece la pena recordar y leer si podéis hay una edición de sus primeras aventuras muy buena y muy cara que podréis conseguir pero bueno yo creo que merece la pena porque el talento de Hammett y Ale Raymond junto es mucho talento vamos ahora con un personaje verdaderamente curioso porque no es el habitual dentro de las tiras de los periódicos no es único pero digamos que sí es poco frecuente hablamos de historias románticas protagonizadas por Julieta Jones The Heart of Juliet Jones es el título original El corazón de Juliet Jones y bueno pues aquí es conocida fundamentalmente como Julieta Jones que es cuenta la historia de un personaje que estaría cercano a los 30 años que es la un personaje muy seguidor de las normas sociales muy implicado con la sociedad en la que le toca vivir muy dispuesta a colaborar con quien sea y muy dispuesta a enfrentarse con su hermana que es como 8 años más joven y que es un poco cabeza loca esta hermana se llama Eve o Eva y entre las dos van a ocupar las peleas habituales en este tipo de cosas tiene además un padre comprensivo y encantador y algunas vecinas que verdaderamente dan un poco de salsa a la historia ¿Quién es el creador de este personaje? Pues el creador es Elliot Kaplan que es el hermano de Al Cap Al Cap es el personaje el creador de Leeb Abner que es otro de esos personajes históricos del cómic estadounidense y parece ser que toda la familia está trabajando en el King Feature Syndicate porque tienen otro hermano más Jerry que también crea personajes pero bueno Elliot Kaplan es el creador digamos literario de Big Ben Bolt del que ya hemos hablado y que dibujará John Cullen Murphy bueno pues en este caso crea el personaje y se lo dan a Stan Drake para que lo dibuje y la verdad es que Drake es un magnífico dibujante de un realismo sorprendente y que crea a sus creaciones de gestos y de expresiones que dan muy buen juego y crean una expresividad diferente casi todo el mundo quería dibujar como Stan Drake el propio Ale Raimond que era fantástico admiraba a Stan Drake y algunos de los que por aquel entonces estaban haciendo este tipo de trabajos admiraban a Stan Drake pero la verdad es que el personaje tampoco iba excesivamente allá y repetían las situaciones es verdad que Juliet Jones con el paso de tiempo acabó siendo la alcaldesa del pueblo en el que vivía Devon una pequeña población de esas típicas de casitas bajas que tantas veces hemos visto en el cine y que incluso en un momento determinado se casó con un criminalista con lo cual las historias acabaron derivando un poquito hacia el terreno de la investigación policial pero las cosas no fueron muy allá y al final Stan Drake bueno estuvo treinta y tantos años trabajando en ello cerró el chiringuito en el año ochenta y nueve no obstante la serie aguantó todavía doce años más en las manos de Fred Boss y llegó hasta dos mil uno pero la serie también desapareció vamos a hablar ahora de una serie coyuntural y muy curiosa se llama Ben Casey Ben Casey es un personaje nacido en la televisión en el año mil novecientos sesenta y la verdad es que fue uno de esos personajes que rápidamente consiguió la fama porque los años sesenta estaban de moda las series de médicos acuérdense de Marcus Welby por ejemplo o de centro médico con el famoso doctor Gannon bueno pues Ben Casey es anterior a todos ellos nace en 1960 y rápidamente tiene el Ken Feature Syndicate la idea de hacer una serie con este personaje y llaman a un tipo que pasaba por allí y que la verdad es que había hecho algunas cosas interesantes pero él estaba tratando de colocar sus productos y nadie le hacía caso se llamaba Neil Adams y ha sido sin duda alguna una figura impresionante dentro del mundo del cómic más dentro del mundo del cómic de superhéroes que de la tira diaria pero bueno también en Ben Casey el hombre supo hacer cosas verdaderamente maravillosas y lo cierto es que nadie le puso trabas y él consiguió en un formato tan rígido como es ese de la tira diaria conseguir encuadres y enlaces que eran absolutamente diferentes a lo que se había hecho hasta entonces y lo cierto es que haya quedado como una pequeña obra maestra no tanto en los argumentos que eran bastante tópicos pero sí en el aspecto puramente visual y tenemos que decir que para Neil Adams también fue muy interesante este trabajo porque le permitió desarrollar sus habilidades y él además de esto está acreditado que llegó a hacer otros trabajos para la King Feature Syndicates puntuales una semana en Agente Secreto X9 algunas ayudas a sus amigos en otras historias incluso al mismísimo Frank Robbins con el que le unía una buena amistad y bueno el asunto está en que desgraciadamente al ser una serie unida al éxito televisivo cuando este terminó en 1966 la serie también de cómics también desapareció y el bueno de Neil Adams tuvo que buscarse la vida estuvo tratando de colocar nuevos productos le ofrecieron hacer historias de los boinas verdes estábamos en la época de la guerra de Vietnam y él lo rechazó porque ideológicamente no estaba de acuerdo con aquella guerra y no quería participar cedió el testigo a Joe Coover y la serie acabó convirtiéndose en un éxito cosas de la vida y él empezó a hacer trabajos para las dos grandes curiosamente había rechazado un trabajo de guerra y su primer trabajo en DC fue un relato bélico en el año 67 de ahí a la fama a la renovación de tantas cosas y vamos a terminar con una serie que a mí me parece la peor de toda la trayectoria de la King Feature Syndicate pero que también tuvo bastante éxito hablo de Tim Tyler Slack conocida entre nosotros como Jorge y Fernando las aventuras de dos mozalbetes que viven diferentes historias primero en la patrulla del marfil pues esas cosas que los blancos instalan en el territorio colonizado donde por supuesto ellos son los jefes y los que dictan las normas y las leyes y luego en la patrulla costera estos críos no crecen nunca y están permanentemente enfrentados a las aventuras más variadas mi mayor reproche es al grafismo de Leiman Young que es un dibujante peor que mediocre un dibujante directamente malo es curioso porque él es el hermano de Chick Young que es el autor de Blondie Blondie es otra serie bien conocida entre nosotros se la conocía como Lorenzo para choques alguien se acordará de ello pero bueno básicamente es una tira cómica si bien no muy divertida si por lo menos muy bien dibujada bueno pues Leiman Young nunca supo estar a la altura de su hermano y nos contó las hazañas de Tim Tyler y de su compañero Spaz ya digo Jorge y Fernando enfrentados a fieras a gente revolucionaria a gente que estaba siempre dispuesta a llevarse los diamantes de la mina que está ahí a la vuelta de la esquina y esas historias bastante tópicas que hemos visto y disfrutado padecido también hay que decir que esta es una serie que se adelantó a todas las demás que nació en el año 28 cuando justamente esta idea del cómic realista estaba poco más o menos forjándose por ejemplo de esa misma época sería el Buck Rogers al que después haría frente el Flash Gordon de Ale Raymond pero qué diferencia entre Buck Rogers y Ale Raymond esta es ya una historia perfectamente dibujada mientras que la de Buck Rogers es muy discutible en aquellos tiempos y más tarde en el resto de su producción pero bueno la historia de Tim Tyler Slack la suerte de Tim Tyler llegó justamente hasta el año 96 y ahí es donde termina os habréis dado cuenta que justamente es a finales del siglo XX comienzos del siglo XXI cuando todo este mundo empieza a desmoronarse empieza a desaparecer y por una parte terminan las aventuras de algunos de los personajes y por otra aquellos que sobreviven la verdad es que lo hacen en condiciones muy muy deficientes que a estas alturas la verdad tiene muy poco interés yo debo reconocer que sigo coleccionando las historias del Príncipe Valiente más por costumbre que porque me gusten verdaderamente pero desde luego no lo haría con las aventuras del fantasma que están en una etapa verdaderamente desasosegante por lo malas que son tanto en dibujo como en guión pero tuvieron un pasado glorioso ahí queda y nosotros hemos tratado de explicarlo y además cumplir con nuestros amigos que de vez en cuando nos solicitan que cumplamos con las promesas que hemos hecho